Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez. Podéis ver que este vídeo no lo he retomado precisamente donde estaba anteriormente, no en el mismo sitio exacto, porque he perdido un trocito del vídeo, pero simplemente respecto al anterior punto era avanzar unos pasos, era salto de mapa y ya está. De hecho, os lo voy a enseñar. Por aquí dejé el vídeo, simplemente avanzar unos pasitos y ¡pum! Ya estamos. ¡Uh! Bichos, 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 bichos. Estos son pequeñitos. Estos son pequeñitos. Ah, mira, mira, es que vienen más, es que vienen más. Unas recomendaciones... ¡Hostias, pues estoy rodeado! Como me van a rodear, me voy a poner aquí en medio, voy a poner el aura purificadora. Ya sea, aunque no me muevan, me voy a ir curando poco a poco. Estrategia que está bastante bien para estos bichos pequeños. Que son débiles de forma individual, pero cuando se juntan y te rodean... Te empiezan a atacar por todos los flancos... Y te bajan. Y te bajan. Una vez terminado, la quito... Para poder recuperar... El maná del mago. Y seguimos. Por aquí. Al avanzar me gusta poner esta vista así, en plan... Tercera persona. Uy, ¿quién hay ahí? Uy, el comandante. Y es naranjita. Este me va a dar... Se va. Se va y me lanzas mascotitas. Poner aquí, a ver si puedo ir a pillar a las dos. Me parece que ahí voy a pillar... No, solo esta. Madre mía, 50 de un golpe. Moco. Moco. Madre mía, no me está atacando al mago ahora. Y ya está. Podemos ir atacándoles por la espalda, por los laterales, sobre todo a Liliana. Que me viene muy bien que un asesino ataque por espalda, nunca de frente. Por cierto, me la van a bajar. Ah, mira, había hecho ella por su cuenta lo de fingir muerte, que está muy bien. Le da tiempo para curarse. Vale, mientras los enemigos, o sea, los aliados, van sufriendo. Otra vez aquí, se va, se va. Hostia, más enemigos. Voy a hacer estrategia marrategui. Voy a venir aquí, porque seguro que hay más ahí. Que sean ellos los que vengan. No me voy a meter ahí en la boca del lobo. Pero el caso es que son, son arqueros, lo cual, voy a intentar alejarme otro poco, a ver si vienen, y si no, tengo que ir hacia ellos. Vale, si parece que vengan, míralos, míralos. Uno se va. No, no, ven tú, ven tú, majo. Ven tú. Que yo no sé si en esos pasillos habrá alguien, eh. Me da a mí que sí, pero... Igual no, ya lo quedó mal, pero por si acaso... Vale, perfecto. Ninguno tiene objeto. Curar a Leliana. Ha recuperado su mana. Y seguimos. Y había más gente. Sí, hostias, pues ahí hay un mago. Ahí hay un mago, y tiene que ser nuestra prioridad siempre acabar con los magos. Voy a intentar hacerle un barrido de escudo al cabrón. ¿Qué pasa? Leliana. Me la ha paralizado, hijo de puta. Y me la están bajando encima. Voy a poner esto. Ahí, perfecto. Hemos tirado al mago, y hemos evitado que cargara a tope la barra y nos metiera un buen meneo. Ahora voy a hacer esto. Se lo come. Si seguimos así, no lo cuenta. Otra más. Y muertos. Los dos, además. Bueno, se ha salido perfecto. Vamos, pero perfecto. Mira, ahí nos da una cólera del cielo. Leliana ya está hasta las narices. Vamos a explorar a ver si por aquí hubiese algo que no aparece. Y otro salto de carga. Tiempo de carga y salto de mapa. A ver si tarda poquito. Ah, que hay más gentuza. Gentuza. Son guardias todo, vale. Nos han paralizado. A los tres, además. Nos dajan vida a los tres, pues nos curamos a los tres a la vez. Voy a cambiar a arquera. Hostia, otra vez. Que sea el del escudo el que sufra los ataques. Muy bien, de momento. Uf, ¿qué es esto? ¡Un dragón! ¡No jodas! ¡Mira! ¿Dónde cojones se ha sacado un dragón? Y aquí están los dos ya, ¿no? ¿Con quién hay ahí? No lo veo bien, pero... Vamos a ver. Leliana, a ver si la puedo poner aquí. Voy a atacar ahí con todo, vamos. Este cabrón... No le va a dar caña. Nada, es inmune como... Mira que lo he pensado, ¿eh? He pensado, seguro que el dragón es inmune al fuego, exactamente. Ahí he pecado de novato. Joder, pues me lo van a bajar. No, no por un pelo, vamos. No por un pelo. A ver si me da tiempo a usarla. ¿Eh? ¿Dónde está el dragón? Mírale, mírale. Y aquí arriba tenemos misión... Más lo haré. Creo que me voy a poner arquera. Intentar que este sufra todos los ataques. No sé si usar otra. Usar otra porque me están bajando. Buf. Buf, 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 buf. Vamos, Leliana, a verle caña ahí. Bien, perfecto. Vale, el dragón fuera, ¿ahora quién viene? Bueno, ahora un mago y el comandante. Madre mía, yo lo primero voy a guardar. No puedo guardar, ni cago en la leche. Vamos, que estoy puteado, ¿no? Que estoy jodido. Que estoy jodido, vamos. Dilo claro. Intentar por lo menos colocar el aura. Joder, es que 31 me ha quitado un golpe. Me cago en la leche. Tengo que regenerar, pero ya. Joder, lo he tirado. La combate me espera. Mierda, y le he movido. Joder, le he movido, tío. Y el renacimiento no. No me ha funcionado. Joder, ya está. Me lo bajan. Buah, nada, 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 nada. Por nada, empezar otra vez. A ver desde dónde. A ver desde dónde. Cagar último guardado. Tengo que repetir todo esto. Bueno. Vamos, que el dragón lo voy a tener que repetir otra vez. Pecado ahí. Usar un conjuro y moverme. Si es que no me da. No me da. Bueno. Me voy a quedar aquí. Voy a esperar que recuperen todos energía. Voy a activar de Leliana la canción del valor. Y... Voy a guardar. Y voy a pensar bien cómo... Cómo... Cómo encaro la recta final.